pues llegando al tianguis de chalco mis amores aquí andamos con muchos sentimientos encontrados tenía muchísimos años que no venía para acá pues ahí vamos pues un poco cambiado chicos pues obviamente las calles ya están más más mejor citas miren o sea este no estaba pero le estoy hablando desde hace muchísimos años que yo no vengo a chalco miren por acá yo caminaba para venir al mercado este es el mercado municipal de acá de chalco ahí está miren y pues si honestamente las calles están mejor 100% digo pues ya era mucho no que no arreglaran después de tantísimos años y pues chalco aquí venden muchas cosas siempre ha sido así como mucho de vendimia chicos pues miren ahorita vamos a por aquel lado por acá está está la plaza de chalco ahí está todavía antes de que yo me fuera de acá este ya estaba la placita esta hay unos cinemas hay tiendas a ver si ahorita me meto ahí va pero miren desde acá se ve la catedral de santiago apóstol este miren nomás vamos para allá a ver qué transa va pues miren todo esto todo esto lo arreglaron porque aquí incluso había una alcantarilla y una chica se cayó pero tiene muchísimos años había una alcantarilla y pues no estaba bien puesta y una chica se cayó yo me acuerdo mucho de eso pero miren la neta la neta pues ya era ya ahora que que arreglaran las calles acá de chalco pero miren qué chula se ve desde acá la pues esto sí es una catedral por lo que yo sé de santiago apóstol los días festivos me parece que es en mayo chicos ponen este feria acá entre mayo junio y julio por allá sí miren ahí está el reloj de aquel lado está el capón no hombre cuántos recuerdos y siento me siento rara es porque me siento rara porque tiene mucho tiempo que yo no venía para acá miren pues por aquí no hay entrada chicos nos vamos a entrar de aquel lado va vamos a entrar de aquel lado a ver qué onda a ver si les grabo por dentro la la de santiago apóstol la iglesia pero sé que es catedral va pues miren chicos está esta onda de el bueno este lugar es donde había mucha comida ya está muy renovado ya no hay tanto puesto pero todavía sigue vendiendo comida miren de aquel lado está el mercado acapol el acapol es donde venden ropa zapatos todo eso va bueno vamos a lo que vamos pues miren ya voy a entrar acá a la catedral pero les quiero mostrar antes miren de aquel lado está el palacio municipal donde está la bandera es el palacio municipal y todo esto pues es el jardín chicos está obviamente las calles están muy bien arregladitas nada que ver con lo que era antes pero ese es el jardín el jardín de chalco y aquí yo les decía que en este jardín pues yo siempre compraba mis raspados pero ahorita a ver vamos a ver si encontramos raspados chicos porque de hecho es uno de los jardines donde supuestamente más hay raspados porque yo he ido a otros pueblitos y es muy raro encontrar raspados si hay pero uy bueno vámonos miren estaba yo de aquel lado ven que no había entrada no sé por qué quitaron la entrada la entrada principal miren acá está allá miren qué chulada está hermosa pues esta es la catedral de santiago apóstol de santiaguita y bueno pues vamos a entrar vamos a ver qué onda ya vieron ya checaron vamos a entrar chicos si se animas del purgatorio quién sabe por qué siempre se escuchan así esos ruidos miren miren chicos castillo me gusta bien y como siempre huele bien rico huele a madera chicos miren en San Miguel Arcángel miren miren de santiago ya ven es Santiago apóstol apóstol, miren. Es el altar, la vegencita está hasta arriba, miren. Miren, ese caballo con el Santito, en su día lo sacan por todas las calles de Chalco, mucha gente lo sigue, lo recuerdo mucho y miren todavía está cuantos años, él estaba en la entrada, pero miren, recuerdo mucho su caballo, o sea, bueno, todo el Santiago y todo lo pasean en sus días, miren nuestra Guadalupana. En la Sexta Paraya yo soñé varias veces que yo venía para acá, entraba en esa puerta y miren lo que son los sueños, estoy aquí hasta ante esta puerta, ay Dios, se escuchó como que se movió la puerta. Tienen pantallita. Aquí pues dejan los milagros, piden y dejan fotos y eso para que les hagan milagros. Pues sí, así chicos, está bonita. Años, años que no venía a esta parroquia. Gracias a Dios me permití venir después de muchísimos años. Pues vámonos chicos, me voy a presionar para irme. Pues vamos al jardín si quieren chicos. Salí y estoy haciendo centipitos encontrados, pero me tengo que controlar porque pues tengo que ir a otros lados. Así que hay muchísimos años y yo viví por aquí casi tres años, si no es que más de tres años, emociones encontradas, este, no sé, lo que es la pavimentación, todas las calles están bien bien arregladitas ya. Nada que ver, eh. Pero bueno, vámonos al parque. Pues sí que hicieron limpieza, eh, de vendedores ambulantes y toda la cosa. Ya no hay. Miren, raspados sí hay de aquel lado. Pero ya no tiene agua la fuente. Este, ya está como muy pelón. Porque afuera de la iglesia había mucho vendedor ambulante. Entonces ya los quitaron, chicos. Se ve más, este, relajado entre comillas. Pero aquí los viernes, como era de tianguis, y aunque no hubiera tianguis, había mucha gente. Mira, acá hay otra de raspados. Entonces, les digo que aquí sí los raspados sí hay. En cada punto cardinal. Miren el kiosquito. Y pues realmente no es muy grande el jardín, eh, pero, pero sí está cómodo. Está bien. Sí, honestamente sí ya veo muy, muy, muy cambiado en el aspecto de que ya no hay tanto vendedor. Y pues de que hay gente, pues sí, sigue habiendo gente. Y pues aquí, o sea, está todo junto, está el jardín, la parroquia que ya les enseñé, bueno, la catedral. Y acá enfrente, pues yo tengo entendido que es el palacio municipal, a menos que lo hayan cambiado. Pues aquí, no sé si se acuerdan que yo les dije que vino Charly Manso a cantar. Ahí donde está la bandera pusieron una tarima. Y este, y vino. Y no había gente casi en aquel entonces. Y yo venía a caminar con el que era mi pareja acá. Mira. Miren. Ahí está. Chalco. Miren. Y de aquel lado, ahí donde está la bandera, ese es el municipio. Pero sí, ya está como muy controlado. Aquí, o sea, está, está muy pelón. Y pues sí, yo vivía para aquel lado, ¿eh? Donde apunta mi dedo. De aquel lado. Obviamente no, no voy a decir exactamente en donde yo vivía. Pero unas callecitas para allá y obviamente aquí nos quedaba todo bien, bien cerca. Pues el mercado, todo. Acá les digo que se ponía el tianguis del viernes. Yo no sabía que ya lo cambiaron el tianguis de acá porque no hay tianguis. Ya lo cambiaron. Ya no se pone el tianguis acá en Chalco. No lo sabía. Miren, ese es el palacio municipal. Pues no sé cuándo vuelva yo a regresar aquí a Chalco. Me fui. Tardé muchos años en regresar. Pero bueno. Les digo que siento mucho, siento mucha nostalgia. Por muchas cosas. Tal vez después se las platiquen. Bueno. Vamos a ver qué más grabamos, ¿va? Miren. Voy a recorrer aquí. Parte de Chalco en un bici-taxi. Las calles. Se siente rico andar en taxi. Digo, bici-taxi. Nada más que los topes me da miedo caerme, chicos. Ya tenía rato que no me subía en un bici-taxi. Es que también luego de pronto metieron moto-taxis. Pero este es un bici-taxi. Estoy medio gordita. A ver si no le peso mucho. Me dan miedo los topes. Ay, Dios. Pero miren. Recorrido por Chalco. Mi recorrido. Ahora sí que los llevo conmigo. Para que se den una vueltecita en el bici-taxi. Miren. Las casas de adobe todavía. De acá de Chalco. Miren. Está haciendo calorcito y el airecito me da rico aquí. Se siente rico. Allá va la policía. Si vienen a la policía. Miren aquí. Esta base de qué carros son. Bueno, de qué combis son. ¿Para dónde van? Ajá. Ah, órale. Miren. Es que en Chalco hay muchos, muchos pueblitos a su alrededor. Y hay diferentes bases. Donde los llevan a Miski. Ah, pues por aquí. Este. Se va uno a Miski. Yo varias veces fui a Miski. En Miski se hacen grandes los días de muertos. Hay otro tope chico. Y este. Nosotros nos íbamos a Miski. El día de muertos no, hombre. Ahí sí es tan grande. Ahí se pone bien bonito. Se pone así. Y algún día los voy a llevar a Miski. Cuando pueda. Pero ir en carro. Porque ir en combis es un poquito. Y ya de noche, pues ahí el ambiente se hace de noche. El panteón de Miski, qué bárbaro. Se ve hermoso. Este. Hay mucha luz. Mucha veladora. Está bien. Lo arreglan bonito. De hecho, yo pienso que Miski. Es uno de los puntos más. Más. Donde se festejan más en grandes los cielos difuntos. Pero sí, sí. Hay mucho pueblito por acá. Que sale aquí de Chalco. Obviamente, Chalco es un pueblito. Este. Pero sí hay muchos pueblitos por acá, mis amores. Obviamente, les digo que yo antes era bien pueble. Bueno, sigo siendo muy... Me gusta andar puebleando. Ay, Dios. Me agarro porque me da miedo. Y, pues, siempre andábamos ahí. Yecapizla. San Rafael. Todos esos pueblos, chicos. Todos. Miren. Miren, chicos. Aquí, este es el Centro de Cultura y Turismo. Centro Regional de Cultura. Aquí, yo me acuerdo que hace muchos años yo vine a estudiar. Este. Parte de mi primaria. Antes, antes daban, este, clases. Ahorita no sé. Pero obviamente ya está muy renovado. Está bonito. No sé ahorita qué tipo de clases estén dando. Si ya nada más o lo agarraron como museo. Pero este se llama Chimalpahín. Y yo me acuerdo que yo les decía, le dije a uno de mis hermanos. Le dije, estoy estudiando en Chimalpahín. Le dio mucha risa el nombre de Chimalpahín. Pero bueno, pues ya vine a Chalco. Ya vine a Nostalgia. Pero bueno, aquí andamos, mis amores. Ahora sí voy a ir a la copia de Karen. Y que no vaya, que la encierre. Que esté aquí en la copia de encerrada. Para que no le peguen ni una mosca. O bueno.